Es interesante la conversación DKM, pero vos clasificaste Estamos escuchando a DKM llorar Está llorando DKM Fito va a dar unas palabras El maestro está llorando porque dice que es el único Participante en el Summit que no está rankeado Y no es top 20 Entonces no te sientas mal por eso DKM Vos sabés que tenés level Nosotros te queremos Bueno, no es que lo queremos Pero lo aceptamos Lo aceptamos, de una manera u otra Lo dejamos llegar a los ríos Como así DKM clasificaste para el Summit Sí, está se sintió mal de lo tóxico Que fue el comentario que le dí a DKM Sentite orgulloso más bien que clasificaste Bueno, Lalo parece que también tiene que tener suicidas Porque todo el día está usando a Lucas Vamos a ver si a Lalo le funciona Estadio Olímpico de Honduras, estamos activos Señoras y señores Peligro de gol Peligro de gol Son las 11 y 44 AM del día domingo 22 de diciembre Estamos activos Lalo, porque estás usando a Lucas Lalo, que te pasa a Lalo Y deja a Lalo, te saco al mono Vamos a hablar cosas de Lalo Se le trabó la caja KJ 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 Y ahorita Vamos Lalo, vamos Lalo No puedes perder Te doy Jalo para que ganes Lalo Vamos Yo no sé ¿Qué está haciendo Lalo con Lucas? Es que Lalo es velón Y ahora me volvió alguna velonada con Lucas Y quiere jugar, ganar con él Yo siento que le va a dar igual de mal que JT con el mono Porque No, a nadie le puede ir tan malo como a JT con el mono Nadie Nadie va a tener tan malos resultados Uy Buena Oh, casi, casi Casi, casi Falló el Tufren ahí A pesar de que Hitchbox dura dos días Lo falló ¿Sabes por qué no fue Tufren, DKM? Porque Lucas no es Top Tier Ey, vos Y el otro Main Lucas ¿Cuál es el otro Main Lucas, vos? La otra Main Lucas La única Main Lucas en la comunidad Saludos a la chica de 10 Saludos a la chica de 10 Donde quiera que estés ¿Quién? Oh ¿Quién? Ey Casi le sale a Laszlo Casi, pero no Randel haciéndola de Millie Shine Off Stage ¿Qué clase de Randel es este? Ey, es cierto Lo mostró Marco Spike No, Laszlo, no puede ser ¡Oh, no puede ser Shine Spike! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Lo salvó! ¡Purecha! ¡Brandel! ¡Qué no batada! No, no es no batada Dice ¡Qué no batada! Lo salvó Ya lo había matado Y lo salvó por Belón Hay que ver el lado positivo Quiere seguir jugando con él ¡Oh, T-Baggy! ¿Cómo es T-Baggy? Laszlo con el disrespec Haciéndole T-Baggy en al furro ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Vamos, Laszlo! Dije el público Shine Spike ¡No! Seguí de Belón Le quiso decir ahí ¡Ey, qué feo! Parece que Laszlo activó el modo Hokage Eso me están informando Ahí se puso las bandas Yo siento que Randel quiere jugar con su comida Por la comida está jugando con él Es correcto, Randel quiso jugar con la presa Más la presa lo pateó en la cara Está con el pulpo ¿Cómo así? ¿Quién está queriendo comer pulpo? ¡Vamos, Laszlo! ¡Vamos, Laszlo! ¿Por qué será que nadie apoya a Randel? ¿Nunca qué será? Es que nos gusta ver a Randel Salter Me dice el público aquí ¿Será que es eso? Bueno, aquí está ¿Será que nadie quiera los furros? ¿Será que nadie quiera a Fox? ¿Nadie quiera a Randel? Sinceramente, prefiero... Saludos al amigo Aj, fanático de Chantae Más 10 por eso Aj, Aj usa bien a Robin Aj está muy alegre de que le dieron un buff ahí a Robin ¡Vamos, Laszlo! ¡Vamos, Laszlo! ¡Vamos, Laszlo! Bueno, aquí estamos escuchando... Me informan que DKM también anda con problemas mentales hoy porque quiere usar a Terry Quiere usar al DLT DKM, ¿qué estás pensando, criatura? No, a ver, DKM Yo veo que el agua que le dieron acá en la mañana les hizo daño Señores, señores, ¿quién le echaste? Se avecina un nuevo mañana Oh, espérate Yo siento que este... Yo siento que este Tommy poco a poco la gente quiera hacerlo low-tier Dejen de arruinarme el súbito de ustedes con los personajes secundarios, hombre Ey, yo estoy feliz de ver el secundario Después voy a estar harto de estar viendo a los otros personajes ¿Cómo así? Me dice que le acaba perdiendo... ¿Cómo así? ¿Es cierto? ¿Cuándo quiere estar jugándole cara? ¿Cómo así está patrocinado contra Sweet Cake? ¿Cómo así? El héroe del tiempo, Dios del Rigio Actualmente buscando un sucesor Está viendo... Macaco realmente ha hecho mucha patrocinada para hacer un digno Mira la patrocinada Sean se tiró a Luigi Grande haciendo disrespect, queriendo ganar con un Luigi A DKM no le causa gracia Vamos a ver si le sale... Ah, es un Luigi patrocinado ¿Cómo así? Se ha tose y ya, ahorita Spike, vamos, Lalo Spike, Lalo, vamos No puede ser, ey, como... ¡No, Lalo! El disrespect con el town ¿Cómo así? Lalo que estaba pensando, Lalo No pudo aguantar ¿Qué catástrofe, Luigi? Tuvo Lalo para aprovechar Y hace esas tonterías ¡Ey, te dejenlo, vos, dejenlo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, buenas, Randell! ¡Este Randell! Seamos velones Está Saltishon, lo vieron, lo vieron bueno podemos ver que no puede ser más gente del título de grado tenemos problemas y ronda le puede salte y va a destruir el stream en la segunda vez que salvación a ver que rander sigue jugando con la empresa y no puede pagar caro no va a lo bien bien haciendo el equipo en la zeta bien vamos a lo vamos creo que para ese no se volvió a ir se vendió no tengo palabras después la lo realmente no sé qué está pensando que está con seis no tengo palabras yo creo que son ya está ya está con miedo yo creo que randell tiene miedo está paniqueado está en su mente vamos a lo bien vamos bien uy vamos a lo vamos a lo bueno vamos a lo vamos a lo de un lujo y partido vamos vamos yo tienes que ser orgulloso de que mx no les voy a hacer el cierto de escuchamos a una de salsa 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 de eso me informan que jt está más al lado que el mar muerto confirme a mí me alegra que estén sacando secundaries y cosas que no juegan usualmente después de darme el summit de ustedes hombre después vamos a estar cansados de estar viendo a fox vamos a estar cansados de estar viendo a inclin siendo realista así para variar está bueno sean anda velando por eso yo quiero ver yo quiero ver aquí diría o de la vaca muy muy ojo casi casi randell no te quedan hombre muerto no uy vamos a la luz de pica y frisión el mejor de osdura hola no puede ser aprobó el que hiciste pica y frisión el alo son son este disrespect y va a salir caro amigo